Hola amigos de Sizer Entertainment, les saludo yo, Elena Lavrova, Elénico Elenca, rusa, mexicana, guía de turistas, cantante y todo lo demás. Aquí me encuentro en el Teatro Matamoros de Morelia, en donde ahorita va a empezar un concierto de un cuarteto de cuerdas. Vamos a ver qué tal, es algo muy interesante en el marco del Festival Internacional de Música en Morelia, Festival Internacional Miguel Bernal Jiménez. Les voy a tratar de transmitir un poquito de este cuarteto. Música 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 Este cuarteto es de Austria y realmente se acabó el concierto, toda la gente sobre el pie y aplaudiendo mucho. Tocaron las obras tanto de los compositores europeos como Mozart, como de los compositores europeos del siglo XX y también, ¿qué creen? El último tema, a ver si se fijaron en el final del video musical. Que tocaron, como ellos dijeron, un puente entre Europa y América Latina. Saludos desde el Teatro Matamoros de Morelia, amigos. Hasta luego, pa'ca, pa'ca. Música